Así es como Shakira iniciará su nueva vida en Miami tras su separación. La exitosa cantante colombiana ha tomado la decisión de mudarse a Miami junto a sus hijos después de su separación con el futbolista Jurel Piqué. La pareja ha enfrentado una serie de dificultades en los últimos tiempos, incluyendo la confirmación de la relación de Jurel con Clara Chia, lo que ha generado una gran atención por parte de los medios de comunicación y el público. Y es que antes de hablar sobre este tema, cabe aclarar que cada quien sigue su vida con normalidad, o por lo menos eso aparenta ser. Ha sido Piqué quien se ha centrado bastante en su proyecto de la Kings League, una nueva competición de fútbol que ha creado la empresa Cosmos, fundada por El Español y en la que además participa el reconocido influencer Ibai Llanos. Este campeonato se centra en aplicar nuevas reglas y en el montaje de eventos de un gran nivel deportivo. Retomando el tema de la mudanza a Miami, esta representa un nuevo comienzo para Shakira y sus hijos, quienes esperan disfrutar de las oportunidades que ofrece esta ciudad estadounidense. La cantante ha expresado su entusiasmo por explorar nuevas opciones y proyectos de esta ciudad, aunque también ha dejado un emotivo mensaje en sus redes sociales. Un mensaje que inicia mencionando a la querida ciudad española. Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo, al lado de familia, amigos y el mar, comentaba la artista. Y es que recordemos que fue allí donde vivió durante todo su romance, ya que el futbolista se radicaba en aquella ciudad por temas laborales con su equipo del Barcelona. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de la felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí y tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron e hicieron crecer. Son algunas de las palabras que comentaba Shakira mientras compartía una imagen de Barcelona. La ciudad de la que se despide por ahora. Finalmente la colombiana dejó claro que espera volver muy pronto, pues seguramente allí se queden grandes amigos, proyectos, trabajo y el amor que le tienen sus pequeños a esta ciudad. Para ustedes, solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas. Finalizaba la intérprete de monotonía. De hecho, es muy probable que ella siga teniendo una residencia en ese lugar. Mientras esto sucede, sus dos pequeños ya están listos para iniciar su nueva etapa escolar en Miami, Country Day, el cual trata de un lujoso y prestigioso lugar de estudios, el cual llega a ser considerado como uno de los mejores que hay en la Florida. En medio de su mudanza, muchos de sus seguidores quisieron acercarse para despedirse y desearle un nuevo inicio de vida. De hecho, una de las personas que se ha visto afectada y conmovida con esta decisión ha sido Jordi Martí, el famoso paparazzi, quien siguió a la colombiana desde hace más de 13 años. 13 años haciendo guarda en esta casa. Muchos recuerdos, últimos momentos ya huele a despedida. Shakira se va para siempre a Miami. Mencionaba en su perfil de Twitter. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, los leo y recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir este video para siempre estar al tanto de las últimas noticias y lo que es tendencia en internet.